La salud mental tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Es por eso tan importante cuidar de ella como cuidamos de nuestro cuerpo físico e indicoterapeuta. Lo que más nos estamos viendo afectados en este momento como sociedad, la población, es con respecto a ataques de ansiedad, ataques de pánico, mucho miedo. ¿Qué provocan estas emociones en desequilibrio? ¿Qué provocan que la persona pueda hacer que se aísle, que tenga problemas de carácter, de irritabilidad? Que también ese tipo de emociones en desequilibrio le provoquen enfermedades físicas. Puede ser hipertensión, puede ser insomnio, puede ser problemas de comunicación también en su trabajo, temor a trasladarse. Entonces todo eso genera un problema y un impacto en la salud física. Entonces nosotros tenemos que conservar la karma, como decimos, respirar. La respiración es muy importante para conservar la tranquilidad, llevarle oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, que conserve la tranquilidad. Y vivir, como decimos, el día a día. Cada día tiene su afán. Entonces el día a día es importante no angustiarnos por el futuro, qué va a pasar porque no lo sabemos. No concentrarnos en lo que ya pasó porque también eso ya pasó, sino en tu día a día. Y tomar las medidas correspondientes de cuido, que son todas las recomendaciones que ya conocemos, para que vos te sientas segura, te sientas tranquila. Y eso te ayude a llevar tu día de manera estable. Agregó que los problemas de estrés se manifiestan a través de diversas enfermedades. Hay personas que les afecta el estómago, dicen, me siento nerviosa y voy para el baño. Otras personas les da migraña, otras personas les duele toda la cabeza, se les nubla la vista, otras personas se marean, se les sube la presión o se les baja la presión también. Entonces hay muchísimas respuestas físicas ante el estrés emocional de lo que puede tener un evento, verdad, traumático. Noticias 12, Darlen Tellez.